Acompáñame a desayunar Todas las mañanas lo primero que hago es prepararme ya sea un café como el que me voy a hacer ahorita Puede ser un chocolate o puede ser un tecito que estos son mis favoritos Pero bueno ahora me voy a preparar un café porque ya tenía días que no tomaba café Y ahora se me antojó porque este café de verdad que es delicioso Y huele como no tienen una idea riquísimo Ya terminado toca limpiar Ahora le pongo este plastiquito amarillo para que se limpie Miren todo lo que se enjuagó Esto siempre lo debo de hacer después de usarla Ahora me voy a tostar unos panes porque a falta de tortilla aquí como pan Aunque les soy sincera la verdad extraño mucho las tortillas Para mi no es lo mismo comer con pan a comer con tortilla Preparé esta sopa o guisado de graj que es una comida tradicional de aquí de Croacia Y esto que le estoy poniendo a mi agua es como el tank que tenemos en México Pero esto tiene vitamina y aquí se llama Cedevita y es de limón Solo que a diferencia del tank este no lo puedes tomar todo el día Solamente puedes tomar dos vasos a lo mucho Y a mi me gusta siempre ponerle a mi pan este queso Estos chiles no pican así que le puse salsa muy picante Porque la comida sin picante a mi no me sabe Y pues mi sopa lleva panceta, lleva covachita, lleva zanahoria, lleva paprika en polvo, paprika natural Papa, condimentos como vegeta, sal, una hoja de laurel La harina que hace que mi sopa se haga espesita Y principalmente como pueden ver los frijoles es deliciosa Si quieren la receta se las puedo preparar Es muy fácil, nutritiva y deliciosa de preparar Y por último y ya se me enfrió mi café Pero bueno ya ni modo Con las galletas que no pueden faltar Que mi esposo me compra de todo tipo de galletas porque me quiere engordar Estas son como las sovicremas de cacao Nos vemos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!